Mujeres egipcias defienden su derecho a moverse en bicicleta por las transitadas calles de la ciudad, pese al problema de acoso callejero. Una imagen poco usual por las calles del Cairo. Andar en bicicleta entre los atascos de tráfico en la capital egipcia es un desafío, sobre todo si eres una mujer. En muchas zonas de la ciudad, simplemente eso no es socialmente aceptable, pero Yasmín piensa que los beneficios superan con creces los inconvenientes. La bicicleta me permite ahorrar tiempo y dinero de la gasolina. Como se puede ver al otro lado, con el tráfico, un viaje de 15 minutos en auto tarda 5 minutos en bicicleta. Yasmín lleva cuatro años moviéndose en bicicleta, pero sigue siendo una excepción. En Egipto, este medio de transporte es utilizado principalmente por los más pobres. Muchos tienen miedo de pedalear en el Cairo. Para generar conciencia, la asociación Go Bike organiza salidas en bicicleta todos los viernes. Si instaláramos vías especiales para bicicletas, cambiaría todo. Verían que más del 40% de la población empezaría a pedalear. Pero otras lo que temen es estar demasiado expuestas al acoso. La postura en que las mujeres montan en bicicleta es a menudo considerada indecente. Quiero que la bicicleta sea un estilo de vida, pero temo que la gente me acose en la calle. Le temo más a eso que a los autos. Temo que la gente me acose o que hagan comentarios inapropiados, especialmente porque somos mujeres. Yasmín da lecciones de ciclismo a otras mujeres dos veces por semana. Y a medida que el número de mujeres ciclistas aumenta, su lugar en las calles del Cairo será mucho más visible.